Ayer falleció el primer pelotero de República Dominicana llegado al Baseball de las Grandes Ligas, Osvaldo Virgil, cariñosamente conocido como el Orégano de Montecristi, que jugó para varias organizaciones del Baseball de las Grandes Ligas. También trabajó como coach, entrenador de varias organizaciones norteamericanas en la pelota de este país. Dirigió varios equipos de la pelota invernal. Hay que destacar que hace poco, menos de una semana, fue celebrado el aniversario número 68 de la llegada del Orégano de Montecristi al Baseball de las Grandes Ligas. El dominicano Osvaldo Virgil y hoy la República Dominicana está de luto porque falleció en el día de ayer cuando era atendido en un centro hospitalario de Montecristi, República Dominicana. La noticia fue confirmada por diferentes medios de comunicación, tanto locales como internacionales. La Federación Nacional de Peloteros Profesionales de República Dominicana, la FENAPEPRO, Erich Almonte, quien es su presidente, indicó en los medios de comunicación de que precisamente se había producido el deceso de don Osvaldo Virgil. Inmediatamente se regó como pólvora esta información, llegando así al comisionado de Baseball de nuestro país, Junior Novoa, quien posteriormente confirmó la información. Siempre me he sentido agradecido y dichoso por haber sido escogido por Dios para abrir las puertas de mis compatriotas al Baseball de Grandes Ligas, tomando en cuenta que siento de otros mejores que yo no recibieron esa oportunidad. Indicó el legendario es pelotero fallecido hoy don Osvaldo Virgil, jugando todas las posiciones menos lanzador. Virgil bateó 2-31 en Grandes Ligas, fletó 14 cuadrangulares y remolcó 73 carreras en nueve temporadas que jugó con los Yankees de Nueva York, Tigueritos de Detroit, Reales del Kansas City, Orioles de Baltimore, Piratas de Peaceball y los Gigantes de San Francisco. Así es que el pasado 23 de septiembre recordarán, damas y caballeros, que llevamos a cabo desde visión deportiva la celebración del 68 aniversario en la Major League Baseball. Quiero recordar la primera llegada de un pelotero de Quisqueya a la Bella al Baseball de Grandes Ligas. Es algo totalmente histórico para la República Dominicana. Don Osvaldo Virgil, que en paz descanse, jugó para los Leones del Escogido, Águilas y Baeñas desde 1955 hasta 1970. Mejor dicho, ganó premio de jugador más valioso en la Liga de Baseball profesional dominicana durante la temporada 56-57, alzándose con el título de bateo durante esa misma temporada. En 1984 fue exaltado al Salón de la Fama del Deporte Dominicano. Hay algo que debemos destacar de una forma u otra. Bien, no fallece ayer el orégano de Montecristi, cuando ya hoy la viuda de este está denunciando de que una hija suya, pues le ha retirado todo el dinero que aparentemente don Osvaldo tenía y que presumo yo, de acuerdo a la información, que posiblemente era una cuenta mancomunada con la hija y ahora la viuda está denunciando esta noticia y entonces aparentemente la hija del fallecido supuestamente denuncia de que la viuda se niega a que le hagan una autopsia al ex pelotero fallecido ayer en Montecristi, línea noroeste, República Dominicana. Paz a los restos de don Osvaldo Virgil y ojalá que se le permita descansar en paz. Que estos problemas sean anulados una vez y por todas. Tal como usted señala al antiguo, a la familia del béisbol profesional en la República Dominicana, pues se siente consternada por el sentido fallecimiento a los 92 años de edad de don Osvaldo Virgil. El primer quisquellano, como ya usted bien lo estableció, en incursionar en el béisbol organizado de Estados Unidos y que abrió las puertas para que más de 900 jugadores nuestros pues hayan desfilado por el Big Show, por el mejor béisbol del mundo. Y vale destacar que don Osvaldo Virgil no solo tiene méritos por lo que hizo dentro de las dos rayas de Cal como jugador activo, sino sus méritos como dirigente, como propulsor del béisbol. Habrá de recordarse que no solo fue manager campeón con las Águilas Ibaeñas en el béisbol otoño invernal dominicano, sino también con los Leones de Caracas en el béisbol venezolano, donde Virgil fue asumido como uno de los suyos. Es decir, un hombre que tenía un verdadero arraigo en la fanaticada del béisbol venezolano. Pero además, don Osvaldo Virgil fue coach de varias organizaciones del béisbol de grandes ligas a nivel de equipos grandes. Es decir, que fue un gran hombre de béisbol reconocido, admirado, no solo por los dominicanos, sino que más allá de las fronteras se recuerda de la mejor forma posible el nombre, la imagen y sobre todo la hazaña de don Osvaldo Virgil en ese año 1956. Bueno, de todas maneras, vamos a esperar de que este problema de lo que reza siempre en República Dominicana, un refrán que los trapos sucios se deben de lavar en la casa. Así es. Y no, porque esto no ha caído muy bien, de que supuestamente la viuda, supuestamente decimos nosotros, estaría negándose, ¿verdad? Supuestamente para llevar a cabo una autosia o, en su defecto, si es más profunda, una necrosia. Así es. Pero no sabemos por qué de esto, pero es un tanto fuerte. Ojalá que todo pueda subsanarse para honrar de esa forma la memoria de don Osvaldo Virgil, que debe destacarse precisamente que el 23 de septiembre de cada año se instituyó como el día del pelotero profesional en la República Dominicana para recordar, para honrar ese 23 de septiembre del año 1956, allí en el Polo Grounds, en la ciudad de Nueva York, cuando don Osvaldo Virgil debutó con el equipo de los gigantes de Nueva York, en ese entonces, frente a los finis de Filadelfia. Bueno, y me dice, me pasa Merwin por acá una nota que resalta de que don Osvaldo Virgil fue pescador, era un aficionado a la pesca y que también era piloto. Yo no sabía eso. No conocía la faceta de piloto. Lo cierto es que don Osvaldo Virgil, siendo muy joven, un adolescente, pues viajó con su familia a Estados Unidos. Eso te iba yo a decir. Donde vivió, donde de alguna manera recibió la formación en muchos aspectos. Eso te iba yo a manifestar, de que prácticamente su vida permaneció en los estados norteamericanos. Yo creo que vivió por más de 70 años allá. Sí, incluso formó parte del servicio militar, en un momento dado, a Estados Unidos en Norteamérica. Claro, por la sencilla razón, Francis, damas y caballeros, de que Osvaldo Virgil, seguro que era ciudadano norteamericano. Así es, así es.